Miren, doctora, aquí tiene su dinero y recuerda todo lo que le indiqué para que las cosas no salgan mal. A Johanna no le va a quedar mucho tiempo en la cárcel, es más, de viva. Y hacerle corresponde a cerrarse de que el tiempo que ella esté viviendo no abra su boca y no se ensucia. ¿Ya sabe a qué me refiero? Claro que sí, señorita, no se preocupe, sus deseos son órdenes para mí. Y tranquila que Johanna no va a hablar, es más, pronto se declarará culpable como lo habíamos planeado. Eso esperamos, porque si no es así, usted sabe quién será el responsable si algo sale mal.